Ahora pasamos al tema número 5, el cambio. El cambio se considera un aspecto muy importante en la nueva visión que se tiene de la planeación, la velocidad del cambio. Antonio Colón afirma uno de los factores clave de la sociedad actual y que se vislumbra también hacia el futuro a corto y mediano plazo es la contingencia, es decir, el cambio constante y la permanente transformación que no permiten seguridades tangibles y efectivas. Dentro de las competencias que el directivo de una organización debe tener es la flexibilidad, o sea, la predisposición y capacidad para cambiar las estructuras y procesos de dirección cuando sea necesario para poner en práctica las estrategias de cambio de su organización. La capacidad de liderazgo de cambio es necesaria para comunicar a los compañeros de trabajo que la organización necesita cambiar, gestión del cambio, comunicación, formación, fomento del proceso de grupos necesarios para poner en práctica el cambio en sus grupos de trabajo. Este liderazgo del cambio implica la capacidad de comunicar una atrayente visión de la estrategia de la empresa que lleva a quienes han invertido en ella a ser motivados y dedicados a actuar como patrocinadores de la innovación y el espíritu emprendedor y a asignar de modo óptimo los recursos de la empresa para introducir frecuentes cambios. Félix Malagón, el cambio es una cualidad de la calidad, cita entre otras algunas características del cambio. Es la única constante del mundo moderno de las instituciones. Es permanente. Es irrefrenable en sí mismo. Es irreverente. No pregunta de qué tipo de institución, organización o persona se trata. Es un continuo llamado de atención. Reduce los ciclos de vida de las instituciones, de los programas, de nosotros mismos. Es futuro. El futuro comienza ya, en este instante.